Pero mire, le voy a decir una cosa. ¿Cuál es toda la tripulación? Si estoy viendo que tiene apenas un marinero y mire... ¿Qué es lo que le digo? Oiga, un momentito. ¿Concha maestra? Señor, hicimos un cuco. ¿Cuál es un lugar que se ha dejado en nudo, señor? ¿Fueron a un lugar? Especialidad, especialidad en nudo. Es que se ha dejado en nudo. Centro, nudo, di, nudista. Nudo, 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 nudo. ¿Nudo, nudo, nudo, nudo? Entremos. ¿En qué? Vamos allá. Bienvenidos, señores. ¿Conca, aca, 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 aca? ¿Qué eres? Denúdese de meda hasta mente. Conca, ¿qué pasa? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos de aquí? ¿Con qué? ¿Y es que si no? ¿Quién nos quede con esa cuestión? ¿Con qué en la cabeza? ¿Sí? ¿Con qué en la cabeza? Sí, curu, curu. ¿Pero cómo nos vamos a ir si no nos va a pegar en la cabeza y no nos va a matar con eso, curu, curu? ¿Sabe qué yo? A este negrito yo lo vi en una película. ¿Con qué guay? ¿Cuál es? ¿Con qué, Diego? No, curu, curu. Era otra película. Igual nosotros tenemos que quedarnos porque tenemos que aprender de los nudos. ¿Aca, que, Diego, de los nudos? Sí. Oiga, Diego, conca, que un concomijo. Un compromiso. Nos cuidamos el uno a loco. Eso, curu, curu. Nos cuidamos el uno al ocho. Ya, señor. Señor, ¿dónde nos podemos desnudar nosotros? Por ahí, señor. Adelante. ¿Qué, qué, 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 hijo? Caganga, caganga, señor. Oiga, señor. Pero tápeme, por favor. Oiga, señor. Así que vamos a cuidar. Sí, cachay, pero no tenemos que hacer, cabrón. ¿Será por aquí? ¿Aquí quieren que ser? ¿Aquí, señor? Hola. Para ti, para mí, para ti. Oiga, coño. Este es el instituto. Este es el caracademia. Debe ser por ahí. Vamos, vamos, vamos. Pero tápeme, por favor. Oiga. ¡Me da vergüenza! ¡Ya ni la ni la ni la, por qué yo! ¡Uy! ¡Auncaque! ¡Oiga, guruguro! ¡Calanga! ¡Se da cuenta, mire! ¡Todo está en pelota esto estar en el cielo, por guruguro! ¡Oiga, que cajón, guruguro! ¡Oiga, por si acaso yo no soy casado! ¡No, sí! ¡Oiga, que! ¡Oiga, boncaque! ¿Qué pasa? ¡Mire, qué maravilla! ¡Oye, qué le! ¡Hola, hola! ¡Ay, qué le, qué le! ¡Os jacacos que tiene! ¡Ah, sí! Ese par de zapatos ya lo quisiera uno! ¡Uy, qué caravillojo! Hola, ¿bien? ¿Y tú? ¡Eh, gracias! Aquí estamos, un coca de concao, un coca de vida! ¡Mi nombre es Jimmy Carter! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Es el jocquebo! ¡Es el jocquebo! ¡Sí! Permiso, ah, perdón. ¡Aló! ¡Ah! ¡Sanjita de mi vida! ¿Qué pasa, Jimmy? ¡No! Mi amorcito, no se preocupe, mire. Vamos a tomarme un copetito y después vamos a hacer un correteado a poto pelado. ¿Sí o no? ¡Sí, señor! Oiga, ¿os quiero comargan? ¿Quinque adivinar a caque? Sí, porque, bueno, ¿vamos a buscar el copete chiquilla o no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿O nos esperan aquí ustedes? Nos esperamos aquí mejor. ¿Sí? ¿Ya? ¡Ya! ¡Qué güey! ¡Ese es fuera buruco! ¡Venga pa' acá, buruco! ¡Lléveme pa' allá! ¡Pamolo! ¡Qué maravilla! ¡Uy, la concaque! ¡Es increíble! ¡Cosita para picar! ¡Oiga, señor! ¡En la calle! ¡Oiga, vamos! ¡Coco a coco! ¿Cómo nos vamos a ir coco a coco? ¡No, señor! ¡Coco a coco! ¿Poto a foto? ¡No, señor! ¡Caque con caque! ¡Ah, poco a poco ya! ¡Uy, la concaque! ¡Oiga, qué maravilla! ¡Este sí que es instituto! ¡No hay clase! ¡Es puro recreo! ¡Oiga, sí! ¡Aquí se dan las cajes! ¡No hay ni campana, puro! ¡Oiga, que igual, puro! ¡Nunca, nunca había flascao con cancaquenque! ¿Cómo, puro? ¿Lo van a escuchar? Nunca había estado tan caliente. ¡No, señor! ¡Con cancaquenque sí! ¡Ah, con tanta gente! ¡Me metió el pico en el ojo, puro! ¡Qué gondisco! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Hola! ¡Hola, mire! ¡Hola! ¡Hola, jane! ¡Mira, mire! ¡Ahí ya la conocemos, puro! ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo está? ¡Hola! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Este es mal de alta! ¿Tiene memorizado todos los teléfonos que me vengo? ¡Tengo con oje y que dejo me he ubicado! ¡Bien! ¿Cogió hojas? ¿No le pasamos ni uno? ¡El que niego! ¡El del negro! ¡Oh, sí! ¡Tenemos algo muy importante que decirle! ¡Hola! Tenemos que hablarle algo sobre lo que le cuelga. ¡Lo que me cuelga! ¿Lo que me cuelga? ¿Lo que me cuelga? Señorita, pero me va a perdonar. Yo nunca he tenido problemas por eso. Al contrario, he tenido hasta diputados. ¡Ah! ¡Ya en un janco! ¡Ya en un janco! ¡Ya en un janco! ¡Adiós cabela! A ver, el reglamento es bien claro. Acá todos tienen que andar completamente desnudos. Y usted está con la corbata. ¡Oh! ¡Ah, por la corbata! ¡Sí! O sea que, señorita, ¿no vamos a tener que ir? No, nada que ver. Pueden estar toda la tarde, pero tiene que sacarse la corbata. ¡Ah, sí! Sí, claro. ¿Y dónde tengo que dejarla? Ahí, en la puerta. ¿En la cueca? ¡Vamos, gurú! ¡Eh, qué hijo, gracias! De nada. ¿Que le vayas a ir? Igual. ¿Dijo aquí en la puerta, gurú, gurú? ¿Dónde será? ¡Eh, es que en la cueca! ¡Ah, pero en qué parte pongo la corbata! ¡Aquí, con el caballero! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se está haciendo de nudos. ¡No, señor! Estamos en la escuela de nudos. Sí, escuela de nudos. Ofensa a la moral y exhibicionista. Y además tráfico de animales. ¡Oh, señor! Usted se va detenido a la comisaría. Y usted al sal. ¡No! ¡No, pero por favor! Es que sabe una cosa, que nosotros somos amigos del profesor Rosa. ¿Qué tenemos que ver con el profesor Rosa? Sí, él es el pajarito profesor Rosa. ¡No, ojo! ¡Y el caja de un cofifón! ¡Ya vamos con qué es como! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡La conchita que da! ¡Sí, vamos! ¡Aquí, vamos, señor! ¡No, 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 señor! ¡Suscríbete al canal!